Se escucha y bueno, efectivamente, el problema de los plásticos o de los microplásticos en concreto es un riesgo para la salud, así lo manifiestan los diversos informes de universidades y por supuesto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y por supuesto también, pues creo que para nadie es un secreto que los plásticos desde hace mucho tiempo son un producto demasiado utilizado en todas las actividades que realizamos en todos los sentidos y creo que uno de los puntos en los cuales se ha afrontado este reto es las legislaciones y regulaciones tanto municipales como estatales y federales para el uso de las bolsas de papel o de otros materiales que no sean de plástico que tuvimos la fortuna hace algunos años de formar parte del cabildo de la ciudad y lo hicimos y bueno, pues en esa época nos veían como si fuéramos extraterrestres o como si a lo mejor la preparación en este sentido era un exceso pero bueno, pues ahora los estudios lo confirman, que los 400 millones de toneladas de desechos plásticos al año hay microplásticos que son menores a los 5 milímetros y que bueno, genera también ya condiciones de salud importantes todavía no hay información suficiente pero creen que pudiera generar daños como Alzheimer o como inflamación general en el cuerpo y creo que es algo que se debe de tomar en cuenta voy a hacer un comentario que hace rato en la mañana estaba precisamente recordando hace algunos años los que hemos vivido en la ciudad de Oaxaca toda nuestra vida recordamos que había una empresa de agua que se llamaba Superagua precisamente y que en esta empresa bueno, se comercializaba el agua limpia a través de garrafones de vidrio y obviamente el manejo era muy complicado, por supuesto existían también accidentes de romperse, etcétera pero bueno, es algo que debemos de considerar porque al final del día es un reto mayúsculo no sólo para temas propiamente ecológicos o de salud, sino también económicos el tema del cambio climático, el calentamiento global pero también todo lo que tiene que ver con el uso de materiales que al final del día afectan a nuestra salud es correcto y no sé si recuerdes que el que los envases de refrescos o de Superagua fueran de vidrio concitaban de alguna manera el ahorro en la economía familiar pero también te hacían responsable de cuidar ese recipiente ahora no, ahora se cae, lo tiras, compras otro y sepa Dios dónde va a parar ese recipiente o cómo terminará en todo este entorno ecológico deteriorado Sí, totalmente, creo que también podrás recordar que había una marca de refrescos que se llamaba Rey bueno, las botellas eran de vidrio de un tamaño muy considerable y creo que es un gran reto, ¿no? como hemos venido platicando aquí con el auditorio y contigo es un gran reto el tema ecológico pero también implica hacer políticas públicas porque eso refleja no sólo en la salud, sino también en la economía y sin lugar a dudas pues es también un llamado a la conciencia propia al tema educacional con las niñas y los niños y las jóvenes y los jóvenes pero es un gran reto, pero creo que lo debemos de afrontar porque bueno, creo que el destino nos está alcanzando No, ya nos alcanzó Gracias Rodrigo por tu opinión Te mando un gran abrazo y saludos a todo el auditorio Feliz mitad de semana y bueno, con todo el ánimo Con Tokio, con Tokio, dijeran coloquialmente Mire, me va a disculpar por lo que le voy a decir a continuación pero me recuerda también este problema de los topes Ahí en el fraccionamiento de Yahuiche, señor en una vialidad que es importante hay al menos cinco topes en tres cuadras Yo creo que la gente se acostumbra a tener hijos y como no le gusta cuidarlos pues quiere que los carros vayan como tortugas literalmente y que los topes hagan su función de detenerlos porque no encuentro otra explicación como hay más topes ¿Qué número de cuadras, señor? Es horrible y relentiza todo el tránsito y me consta que no todos corren como alma que lleva el diablo hay gente que es muy prudente que es muy consciente y que va a una velocidad digamos despacio calmada que le permite conducir sin riesgos para los demás pero que tiene que enfrentar estas verdaderas bardas y la autoridad bien gracias y bueno si a alguien se le ocurre sacar un tope frente a su casa la autoridad no hace nada y así pasa también con los desechos plásticos y así sucede con esta crisis climática que tenemos y así sucede con esta crisis climática que tenemos y así sucede con esta crisis climática que tenemos y así sucede con esta crisis climática que tenemos y así sucede con esta crisis climática que tenemos y así sucede con esta crisis climática que tenemos y así sucede con esta crisis climática que tenemos Gracias.